Bueno, nuestros últimos compañeros nos van a hablar de predicción de paneles solares para el autoconsumo. Es decir, ya no es medicina, ya no es wifi, ya pasamos a lo que parece ser energías renovables. Nada, nuestros compañeros están poniendo las diademas, que van al 50%, parece ser. Bueno, la verdad es que en la primera edición del Saturnis que hemos tenido aquí en Alicante, hemos tenido como mínimo algo variopinto, salvo por el tema de medicina que ha ganado con goleada. La verdad es que han sido temas muy variados y todos con ese ímpetu de ser un apoyo social o alguna causa que en principio se cree social. Al final era un poco lo que se pretendía con el curso, es decir, no veníamos a hacer algoritmos de precios, veníamos a hacer algo que pudiese aportar un granito de arena a la sociedad. Y bueno, hasta ahora parece que lo hemos cumplido. Y nada, ya el último proyecto. Y para aquellos que no habéis tenido la oportunidad de preguntar, porque nos hemos ido de tiempo, hay temas que han sido un poco más técnicos y se ha tenido que explicar un poco más para ponernos en contexto, tenéis la posibilidad de preguntarlo cuando terminemos la sesión. Y bueno, ya doy paso a Juan Daniel Martínez Blasco, Francisco José García Ramón, Aitor Salgado Molina y Juan Manuel Martínez Martínez Puig. ¿Están puestos? ¡Ojo! ¡Qué poco que se ha pedido! ¿Qué? 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 No sé. Spoiler, perdón. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí hoy. En primer lugar, sobre todo, gracias por seguir aquí con el calor que hace. Y vamos a hablar de calor. Vamos a aprovechar el calor que tenemos en Alicante y vamos a hablar de predicción de paneles solares para autoconsumo. ¿Cuánto gastáis al mes en vuestra factura de la luz? Dale una vuelta. ¿Estáis todos contentos con ello? Que levante la mano quien está contento. Bien, bien. ¿Sonreír cuando veis la factura? No, ¿verdad? Os vamos a ayudar a conseguir a que sonríáis. Según la red eléctrica española, la producción energética que va a nuestros hogares en 2018 solo consta del 3% generada por el sol. Es decir, en un país donde tenemos de media 300 días al año de sol, no lo aprovechamos. ¿Por qué? No lo sabemos. Vamos a solucionarlo. Lo que nosotros proponemos es una solución renovable, eco. Queremos todos ahora proteger el planeta y es lo que deseamos. Queremos vivir, claro. Ahorro. La energía eléctrica es una de las más baratas, sobre todo, que podemos consumir. Y la obtenemos, vamos, mirando simplemente al sol. Y sobre todo invertimos en nuestro futuro. ¿Por qué invertimos en nuestro futuro? Porque prácticamente lo que hacemos es tener un planeta más sostenible, tener ahorro y energías renovables. Ahora, para poder practicar esto, vamos a explicar el modelo que hemos usado, de dónde hemos obtenido los datos y cómo aplicarlo. Eso Juan Manuel va a explicarlo. ¿Cómo te pasa? ¿Cómo te pasa? Vamos. Bueno, nosotros las herramientas que hemos usado para hacer el proyecto ha sido Colab, que las hemos estado usando durante el curso, que es un servicio de Google en la nube, que te permite programar tus modelos de Machine Learning sin necesidad de tener una máquina física. Los datos los hemos sacado de una aplicación de la NASA, que tiene de todo el mundo, que se llama NASA LAR, que es una página web interactiva que puede seleccionar zonas del mapa y los parámetros que quieres. Desde los años 1980 tienen datos en todo el mundo. Además, tiene una API para obtener los datos, que es la que hemos usado, para obtenerlos desde los 80 en la zona solo de España. Nos hemos basado en España solo. Aparte, nos hemos basado en Profet, que es una librería de Facebook, que la ha liberado hace muy poco, para que se basa en series temporales, que está programada en Python y en R, para hacer un forecasting a partir de los datos que hemos obtenido de la NASA. Hemos usado Profet porque se comporta mucho mejor con series temporales con estacionalidad, que cada año se comportan más o menos igual. Luego el modelo. Ahí está la parte de la creación del modelo con Profet, que es bastante sencillo. No se ve nada. Ahí se supone que pone Profet, New Profet. Ahí creamos un dataset de Profet. Al final hemos cogido de 2011 porque teníamos muchísimos datos. Tenemos alrededor de 800 megas de líneas en un CSV, que eso se nos lleva de las manos. Al final hemos cogido desde el 2011, que ya más o menos se tardaba poco y se podía trabajar con él. Lo hemos usado para entrenar el Profet y la serie temporal que nos ha dado es esta. La línea azul es lo que nos calcula Profet, que es el valor y el rango, que tampoco se ve. El low y el upper. Y los puntos negros son los resultados que hemos obtenido de la NASA. La fiabilidad que teníamos con todos los datos desde 2011 es de alrededor del 80%. Esto es la tendencia que tiene durante el año, que como es normal en esta zona, en verano tiene más. Hay más radiación solar. Y abajo tenemos la predicción del Profet. Los puntos rojos son los de la NASA y el azul es la estimación de Profet. Y ya pasaba mi compañero con los valores artípicos. Vale. Como ha dicho mi compañero, en un primer momento tuvimos una tasa de acierto del 80%. Es buena. Sí. Se puede mejorar también. Entonces, ¿qué problema teníamos? Nuestro dataset estaba compuesto por datos diarios, desde hace, creo recordar, 10 años. Entonces, teníamos muchísimos datos atípicos. Por ejemplo, días lluviosos, en Alicante, en verano, por ejemplo. Eran datos que al final se nos iban. Entonces, como podéis ver ahí, son datos atípicos, son los puntos rojos. ¿Vale? Esta es la línea del Profet, que nos calcula el pronóstico y los rojos, los atípicos. ¿Qué decidimos entonces? Quitarlos. Para mejorar esta tasa de acierto. Estuvimos buscando, y la mejor manera que vimos, era a partir de la serie lineal que nos dio el Profet. Esta serie nos da unos máximos y unos mínimos. No es del todo precisa. Aparte de un valor que predice, te sugieren unos máximos y unos mínimos. Entonces, de los datos reales de nuestro dataset, quitamos esos datos que pasaban por arriba o por abajo, de los que nos indicaba el Profet. Una vez limpiados los datos, nuestro modelo se quedaba de la siguiente forma. ¿Vale? Mucho más limpio y ya preparado para trabajar. Volvimos a calcular la probabilidad de acierto y esta vez se nos va un 91%. Así que dijimos, vamos a probarlo. Nuestros datos reales estaban hasta marzo de este año. Por lo tanto, teníamos abril, mayo y junio para ver si de verdad estaba funcionando bien. Cogimos el mes de junio y mediante el Profet calculamos, no sé muy bien, pero el índice de radiación iba a ser de 7,605. Fuimos otra vez a la NASA y obtuvimos los datos de junio para calcular la media que había habido de radiación de datos reales. Y obtuvimos el siguiente resultado, 7,609. O sea, vemos en este caso que es un índice bastante parecido. Así que seguimos con este modelo. Bueno, ahora mi compañero Fran os va a explicar cómo se calcula el número de placas solares que vamos a necesitar de forma óptima para obtener esa energía. Bueno, pues una vez que teníamos ya la radiación solar que habíamos predicho para 2020, queríamos darle una utilidad para los paneles solares. En este caso, nos basamos en un modelo más sencillo, que era coger un panel solar de los más baratos y sencillos y ver cómo podríamos abastecernos rápidamente sin desconectarnos de la red totalmente. Porque se nos disparaba, no teníamos tiempo suficiente para hacer todos los cálculos. ¿Solo está esto? Se ha ido. Lígalo. ¿Solo está esto? Faltan aquí. Ah, bueno. Pues nada, me faltan diapositivas. Bueno, lo que yo hice fue, con la radiación solar se le aplica un coeficiente del ángulo que en España son 35 grados y con eso sacábamos el consumo que necesitábamos. Un panel solar con la radiación solar media del año de 2020 nos daba casi 500 kilovatios hora. Que en Alicante, con 8 paneles solares, que eran aproximadamente 2.600 euros, nos servía para abastecernos en una vivienda. Que no es tan caro como parece, que hasta hace poco se vendía que era muy caro, pero que ahora actualmente entre 3.000 y 5.000 tenemos una inversión que te sobra. Y no hace falta invertir tanto como antes. Y bueno, ya está. Dada para adelante. Dada para adelante. Dada para adelante.